Música One thing I can tell you is you got to be free Come together, right now, over me Música Incluso antes de que regresara de la muerte, aprendí que, algunas veces, puedes escoger a tus compañeros Y otras veces, ellos te escogen a ti Pizarro aquí es el perfecto ejemplo Nunca se me hubiera ocurrido en un millón de años hacer algún tipo de equipo con este, entre comillas, malvado clon de Superman Y sin lugar a dudas, con una amazona cuyos músculos de la espalda son más grandes que Denver Pero, enos aquí En nuestro camino al último lugar al que yo quisiera volver Mejor conocido como Kurak Y fue aquí donde, donde el Joker me mató Pero, durante ese tiempo no hubo titulares en los periódicos Ni siquiera alguna noticia No Solamente hubo para mí Una caja de pino Enterrada en secreto Pero esta no es mi historia Al menos, no completamente La ciudad de Kurak Y Keshen Tuvieron una gran explosión Y las ciudades céntricas Han dejado a cientos de muertos Y a miles de más Sin ningún tipo de vivienda Y sus alrededores Están tentados en dejar el país Sin embargo, las Naciones Unidas han dicho que nadie puede salir O entrar al mismo Debido a que hay un tipo de arma Algo que no ha sido identificado Un arma de destrucción masiva Que causaría mucha devastación y terror Si es que llegara a salir del país Esto solamente significa una cosa Más inocentes muertos Esta Es la historia de Artemisa Una de las pocas personas en el mundo Que me pudo obligar a regresar a este lugar No es que ella necesite saber lo que me pasó aquí Al menos, no por ahora Ella ha visto la muerte aquí también Desde que nos conocimos Ha estado buscando un arma Algo que se llama el Arco de Ra Hace algún tiempo Ella y yo nos inmiscuimos en un bar de supervillanos Tratando de encontrar algún tipo de referencia Sobre el arma No nos dijeron nada, por supuesto Pero sí tuvimos un tipo de Acercamiento, ella y yo Tal vez fue el alcohol O tal vez en verdad Empieza a gustarme a Artemisa Pero siento su dolor La última persona que tuvo el Arco de Ra En su poder Se volvió corrupta Y ella tuvo que matarla Y así que está muy preocupada De que ese ex amor que tuvo por esa persona En alguna ocasión Sea lo que la ciegue para tratar de detenerla Y matarla de nuevo Pero yo tengo mi propia teoría Tal vez el general De alguna manera puso sus horribles manos En esa arma mortal Aquila era mi hermana Su espíritu honesto y noble Nos hizo dar todo de nosotros desde niñas Mi querida hermana Creé estar haciendo lo correcto Jason Pero el poder del Arco La llevó a la locura Y Solo Recayó en mí detenerla De cualquier manera Pensar que ese poder Lo tiene alguien ahora Quiero decir Le fallé Jason Eso es algo que apenas Artemisa Tranquila Por una ocasión estuve muy tentado En hacer Algo que nunca pensé que haría Tratar de reconfortar a alguien más Pero el estúpido del general Ahmed Haile Tenía otros planes para nosotros Mira que tratar de amenazarme a mí ¿Avizarro y Artemisa? Por favor Por algo somos los Outlast Lo siento camarada Seguir órdenes no es lo nuestro Y dile a tus estúpidos minions Que cierren las puertas y las ventanas Porque Red Hood Y los Outlast Están aquí para patear traseros Vaya Eso fue valiente de tu parte Tranquila No es nada que Bizarro no pueda manejar La 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 Eso no ser bonito Bravo Jason ¿No podías robar un avión que volara por sí solo? No Tenías que hacer que Bizarro cargara un avión sin motor para traernos Puedes relajarte un poco Artemisa Nos llamamos los Outlast Es plural ¿Sabes? Y no Artemisa Hay dos tipos sin nada que hacer a su alrededor Ese no es el equipo Ah diablos Bizarro Deja a los pilotos escapar con vida No me mires así Artemisa Trato de ser una influencia positiva para el muchacho Ah ya regresé rojo y roja Pero me he confundido Esto era de noche ¿Por qué el sol está saliendo? Oh mi cabeza La oscuridad Es como ¿Como en una tumba? No No voy a salir de aquí caminando O gateando Pero no voy a quedarme en una tumba de nuevo No al menos en esta vida Vamos Jason Mantente junto ¿Hielo? Esa luz ¿Eso era calor? Parece que el general si encontró el maldito arco de Ra Pero eso se sintió como si fuera una pequeña bomba nuclear Así que ¿Cómo sobrevivimos? Gracias Bizarro Donde quiera que estés Solamente el granulón pudo haber hecho esto Salvarnos Debió de haberse estrellado a 20 millas de aquí Lo cual significa que Artemisa y Bizarro Pueden estar en cualquier parte Lo que me lleva a la pregunta ¿Debería seguir buscando el arco? ¿O encontrar a mis amigos? Carajo No me digan que dije amigos O tal vez me encargué de esto primero ¿Acaso estoy preocupado por ellos? Digo Sí Pero tal vez No en la manera que ustedes piensan Hacer que Bizarro caiga Requiere mucho más que solamente que lo golpea un camión de basura Estoy más preocupado acerca de ¿Quién puede encontrarlo? Solamente digamos que él no es el tipo más predecible del mundo Oh, ¿Rojos? Bizarro lo salvará Bizarro No tener idea de qué estar pasando Creo que eso es siempre No, yo no ser Superman Yo ser Bizarro Ya sé que caí del cielo O al menos eso creo Me piden ayuda Me piden ayuda Pero tal vez pueda hacerlo después Necesito encontrar a Rojo ¿General destruir casas? ¿No tener a dónde ir? Creo que puedo llevarlos lejos Al menos intentar Rojo y Roja Ellos sabrán qué hacer Les prometo que estarán bien ¿Quién sabe en qué clase de problema se pueda meter? Es como mi pequeño niño, ¿saben? En alguna ocasión volví a Kurak Una vez Y en esa ocasión Me asesinaron Por exactamente 20 minutos He tratado de olvidar eso hace mucho tiempo Pero No puedo dejar de sentir que este modus operandi Es muy familiar Cierren la boca, soldaditos Voy a hablar con el general No con sus pequeños lacayos Trataré de seguir la regla que Bruce siempre hace Piensa más allá que tus enemigos ¿Por qué debo de malgastar mi tiempo buscando a Henley Cuando claramente ellos pueden traerlo hacia mí? Yo tengo historia con este país Yo morí aquí Era solamente un adolescente Entrenado por el mejor detective del mundo Pensé que Que podría rastrear a la madre que me vio nacer alrededor del mundo Todo era una trampa Hecha por él Me golpeó casi hasta la muerte Riéndose todo el tiempo mientras lo hacía Después Explotó una gran bomba Muy cerca de mí Lo último que pude oír fue su asquerosa risa Me dejó para morir ¿Aquí mismo? No puede ser ¿En verdad es el mismo edificio? Dime algo ¿Esto es acaso otro tipo de juego enfermo del Joker? ¿O simplemente tengo que creer que esto es una coincidencia cósmica? Dicen que mi mirada empieza a parecerse a la de un loco Y tal vez si lo esté Tal vez esté perdiendo la razón Me llaman enfermo Y al saber que no podrán sacar ninguna información de mí Al menos nada útil Se retiran Él está aquí Puedo sentirlo Sentir que está escarbando en mi cerebro Y no, no se confundan No es el Joker Es... Robin ¿En esto me convertí? ¿En verdad? Tal vez estaba mejor muerto, ¿sabes? Sí Tal vez si lo estabas Sé dónde estoy Incluso antes de recobrar la conciencia La cámara de interrogatorio a media milla de la capital de Benet El olor de la muerte de miles de intrusos nunca desaparecerá El laberinto donde jugaba cuando era una niña Con mi mejor amiga Y de repente todo es tan familiar Las llamas Las cadenas Nunca imaginé estar tan confundida y feliz al mismo tiempo Porque la persona que más quise y por quien más lloré en su muerte está justo enfrente de mí Ella estaba muerta Lo sé porque Yo la asesiné para salvar nuestra ciudad madre Era mi mejor amiga No Ella era algo más que eso Ella era el Shintar La protectora de las amazonas de este lugar No creo que jamás hubiéramos sido algo menos que eso El poder del arco la llevó a la locura Pero Ahora Todo parece como si hubiera sido una gran y cruel pesadilla Me recibe de nuevo a mi hogar Como si nunca me hubiera ido Y para ser sincera En verdad me siento dichosa por ello Todas mis hermanas perdidas Me adulan por las historias que Aquila les ha contado sobre mí Pero recuerdo Recuerdo que no fue el designio de los dioses el llegar aquí Sino que algo atacó nuestro avión Lo estrelló Jason y Bizarro Quiero ir a buscarlos Pero algo me lo impide Lo lógico es que ese patético general tenga el arco Pero dentro de mí siento que está más cerca de lo que creo ¿Lo ven? Por esta razón fue estúpido que yo regresara a Akurak Incluso si era para ayudar a Artemisa Físicamente Estoy solo Pero en mi cabeza Está el día en que morí Me estoy ahogando en memorias Del peor día de mi vida El día en que Fui asesinado Jason Por favor ayúdame Me creería si es que te digo que traté Cada noche traté de ayudarte Desde que saliste del pozo de Lázaro Créeme Lo he intentado Bienvenido a casa Jason ¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre? No, no estoy hablando contigo Pequeño pajarillo Estoy hablando con él No estoy interesado en repetir esto Una y otra vez Como lo he hecho cada noche Desde que pasó Joker El olor que él desprende Después de que cayó en esos químicos Dejaron una pestilencia en su piel El Joker siempre ha olido como muerte Más tétrico aún Como muerte en una calurosa noche de verano ¿Quieres escuchar una broma? No Pero gracias Ah vamos Es para morirse Te lo prometo Deténme si ya has oído esto Este pajarillo pone su cara En frente de una barreta de metal Y simplemente empieza a golpearse con ella Y con pajarillo Me refiero a ti Oh chico Tengo un millón de esos Tengo un millón de maneras para matarte Sé muy dentro de mí Que esto no es real Nada de esto lo es Pero Dios Se siente tan satisfactorio hacerlo ¿Lo hiciste? ¡Me salvaste! Pero cada vez que lo hago Nada cambia Tranquilo pequeñín Yo los llevaré con mis amigos dos rojos Son más listos que Bizarro ¿Pero cuál dijiste que ser problema? Oye no me grites Bizarro no ser estúpido ¿Sí? Bizarro no saber que por aquí Haber montaña Que ustedes no poder subir ¿Qué ser eso? Pájaro de metal Tratar de lastimar personas Y nuevas amigas de Bizarro Ellos no tener hogar Es su última advertencia Bizarro no dar advertencias Bizarro simplemente actuar Bizarro tal vez no ser tan listo como Rojo Si montaña ser problema Bizarro moverá montaña Por más abrumada que esté con esto Una duda aún sigue latente en mi cabeza Le pregunto a Tila ¿Por qué está reuniendo un ejército tan grande? Si lo ideal es vivir en armonía Alejados de la vista del mundo de los hombres Me quedo atónita al saber de los propios labios de Aquila Que en efecto El general tiene el abrumador poder del arco de Ra Ella no puede permitir que el dolor que causó a nuestra gente esa noche Quede impune frente a ella Todo comenzó cuando se le entregó el paquete al general Procedente de Gotham Él sabía que esa arma era forjada por los dioses Pero pronto aprendió a que tenerlo y usarlo eran dos cosas muy diferentes Tras una exhaustiva investigación Supo que solo un Shintar podía controlar su poder Clonó las células de Aquila para activar el arco Y cuando éste volvió a la vida Ella lo hizo también No puedo quitarme de la mente esa imagen de Aquila En aquel péretro donde la sepulté tras matarla Lágrimas caen de mis ojos Pero una vez más ella me conforta No fue tu culpa, me dice Hiciste lo necesario para proteger a nuestra gente Esto es sobre enterrar el pasado Aquila continúa Sobre no escondernos más La última vez que traté de hacerlo sin ti Y no cometeré ese error de nuevo Solo ella pudo hacerme sentir vulnerable con palabras No necesita pedirme dos veces Que la ayude y lo hagamos juntas en esta ocasión Te juro Aquila Nada nos separará de nuevo Él... Él sigue vivo No me digas que sigue vivo Él nunca va a morir Robin No va a morir aquí No va a morir en mi mente No va a morir si en algún punto no me levanto Y me voy de aquí De mis memorias Y te dejo aquí con él Pero yo solamente soy un niño Eso es lo que me he repetido todos estos años Pero las cosas son diferentes ahora Roy, Corey, Artemisa, Fizarro Cuando tenía tu edad Jamás dejé que nadie entrara Ni en mi cabeza ni en mis pensamientos Y creo que ni siquiera en mi corazón Pensé que podía hacer las cosas yo solo ¿Qué estás diciendo? ¿Que esto es mi culpa? Viniste a Kurak Tú solo Jamás nos diste una oportunidad Moriste como viviste Solo, Robin ¿Y no vas a ayudarme? Si pudiera lo haría Dios mío, si pudiera lo haría, Robin ¿Qué es esto? Creo que debo de tener una contusión por el choque Me he metido demasiado en mi propia cabeza Ni siquiera noté que estaba siendo torturado El general Hanley El autoproclamado dictador de Kuram Él está tan decepcionado como yo al conocernos finalmente cara a cara Me dice que la única razón por la que sigo con vida Es que puedo hacerle de utilidad Que en verdad le serviría el saber cómo es que sobreviví al choque de nuestro avión Pero claramente ella se dio cuenta de que no sé ni en qué maldito lugar estamos Y que no sé nada de la ubicación del arco de Ra El final que tiene preparado para mí no es nada que no haya oído millones de veces antes Deja su cuerpo para que los depredadores se lo coman Y déjalo enterrado en la arena Bueno Creo que lo hubiera pensado dos veces Antes de tratar de hacerme eso En Kurat Disculpe general, decía algo Porque parece que voy a volarle la maldita cabeza a través de toda esta maldita habitación Silencio, nada de lo que diga en verdad me interesa ¿Acaso todo lo que ha pasado ha sido por culpa de la contusión? ¿O en verdad usted dijo que nos atacaron? Eso significa que ustedes no le dispararon a nuestro avión Dígame quién fue Porque ya me lo confirmó Ustedes no tienen el arco de Ra Puedo ver el miedo en sus ojos Y cuando hay un miedo así en una persona Verdaderamente no puede mentir Dice que no, en efecto no tienen el arco, no más Dice que lo obtuvo Por un momento cuando Black Mask Se los llegó a dar Pero fue como tratar de controlar el mismo sol Cosa que él no quería En verdad él no quería, me dice Espero un segundo general Mi compañera me dijo que solamente un Shiptar Puede usar el arco También me dijo que la última estaba muerta Al menos que Por Dios Artemisa Los apegos dicen que son una debilidad Pero después de reencontrar a Aquila yo agregaría Solo los apegos a las personas que te hacen daño Ahora lo ven Es por este tipo de cosas que yo no dejo que las personas entren a mi vida Porque empiezas a preocuparte por ellas Y cuando las personas de su vida pasada Llegan a ser maníacos Que tratan de aniquilar el mundo Empezando por el peor sitio que jamás quisiste defender Es ahí cuando Empiezas a preguntarte Si en verdad escogiste el trabajo correcto La nación de Kurak Aquí morí una vez Y no tengo nada que ver con estos payasos Créanme Ella es Aquila Alguna vez muerta como yo Muerta por nuestra mutua amiga Artemisa Cuando Aquila Fue llevada a la locura por usar el arco de Ra Pero yo no me lo compro El general me contó Que ella no sucumbió a su poder Ni siquiera un minuto Antes de que regresara al mundo de los vivos En verdad esperaba que Artemisa Y estuviera al tanto de todas las travesuras Que había hecho su mejor amiga Ahí estás Aún cuando no creí que murieras en el avión Debo admitir que no pensé que realiaras Con un asesino en masa Estaba a punto de decirte lo mismo a ti ¿De qué estás hablando? Aquila quiere quitarle el arco al general Es un plan perfectamente razonable Solamente que hay un problema Él no lo tiene Ella sí ¿Y le crees sobre una chinta? Dices que es el arma más poderosa del mundo, ¿no? Si él lo tuviera ¿No crees que ya lo estuviera usando? Te está mintiendo ¿En serio me está mintiendo? Aunque encuentro las amenazas de Artemisa realmente sensuales No creo que el general sea de los que se rinden fácilmente En especial porque tiene que cuidar a los ciudadanos que están a su cargo Él va a pelear ¿Qué es lo que se hizo a sí mismo? Esto no lo hizo él, Roja Ella lo hizo Hubo una época en la que sentía que Aquila y yo éramos la última generación de Amazonas Creíamos que la santidad de la guerra solo era un último recurso Pero lo que sale de su boca Mata a todos para purificar esta tierra con el arco Eso es genocidio Me mintió sobre el arco Matará a todos los que se le interpongan Esa es la razón por la que casi nos mata a nosotros Ah, querida Artemisa, creo que debemos de hacer esto No, no puede obligarme a hacerlo de nuevo La gente cambia cuando vuelve de la muerte Créeme Ven a mí ¿Eso es el hacha de Ra? Rojos Gracias a Dios, Bizarro Traje algunos nuevos amigos con nosotros Refugiados de Kiekshi O al menos eso es lo que creo Necesitamos a Carlos de aquí Al menos Bizarro tiró la mitad de la montaña sobre Aquila Y eso creo que debería comprarnos tiempo Un poco al menos ¿Podemos irnos ahora? Oh Oye, oye, tal vez sea feo y tal vez no sea lo más listo Pero sí, ese es el monstruo a los que ahora Artemisa llama amigos ¿Solamente soy yo o es que acaso se hace más fuerte con cada segundo que pasa? Hermanas, deben mantener a la gente a salvo Vete Jason, esto es un asunto personal Claro que entiendo que es personal Pero créeme, necesitarás ayuda para esto Está dispuesta a llegar tan lejos Ah, siempre con el mismo discurso de que es tu última oportunidad Pero yo no estoy dispuesto a aceptarlo una vez más Diablos en verdad hacen que me enoje La cuchilla de todas las cuchillas Un regalo del club de los asesinos Los cuales me revivieron una vez Y la pusieron en mis manos después de que estuve consciente de a dónde estaba Esto solamente funciona contra la magia Y según entiendo Obtiene su poder de mi propia alma Qué bonito regalo, ¿no? Así que debo de hacer esto muy rápido Ella te amaba, ¿lo sabes, idiota? ¿Por qué no puedes entender? Ella solamente trataba de salvarte Y como siempre también el mismo discurso Ella simplemente trata de salvar el mundo Claro, Aquila, eres muy humanitaria, ¿verdad? Pero yo no soy el que va a morir hoy aquí Cualquiera que se atreva a herir amigos de Bizarro Va a ser herido aún más Bizarro, Bizarro ¿Recuerdas que siempre te estoy diciendo de que no golpees a las personas tan fuerte? Sí, lo recuerdo Bueno En este momento ¿Quieres olvidarlo, por favor? ¿En verdad creo que podemos detener a una diosa? Creo que esa es una posibilidad O al menos voy a intentarlo hasta la muerte Imaginen cómo se verá eso en mi currículo Estabas equivocada, Aquila No fue mi hacha la que me salvó Fue el mismo arco, ¿verdad? Ambas sabemos que un guerrero no escoge el arma Sino el arma escoge al guerrero Sé el horror que se ha desatado Porque estoy viéndolo No seas tonta, hermana Y ríndete Según las leyendas El arco debería incinerarme Pero no lo hace Sino todo lo contrario Se vuelve más y más parte de mí Mujer en llamas Tener más llamas encima Está a punto de ser una supernova No voy a fallarte de nuevo, Aquila Bizarro, por favor Y pasa lo que tiene que pasar No puede controlarlo más Era algo que ya se venía a venir Pero Durante su arrogancia Causó demasiado daño A estas personas inocentes Creo que nunca me había afectado Ver llorar a alguien Aunque No todo fue tan malo Hubo muy bonitos fuegos artificiales En Curac Esa noche Oye Artemisa ¿Estás bien? No estoy siquiera cerca de estar bien Pero al menos estoy viva Tengo el arco en custodia El peligro pasó Y los tengo a ti y a Bizarro Gracias Jason Sí, bueno Te dije que te debía una Y creo que ahora es tiempo De que me recompenses por ello Yo no sentirme bien Bizarro sentirse mareado Para mi muy mala suerte Artemisa se ve interrumpida Por la pregunta de una de sus hermanas Pero es una pregunta que Creo que debió hacerse ¿Qué van a hacer ahora? Ahora Mis hermanas Detendremos el tratar de separarnos Los refugiados Las personas que curar Son uno mismo Y debemos abrazar esa unión Nadie se beneficiará más que nosotros Al tratarnos como iguales Ellas realmente te admiran Y no las culpo ¿Esto quiere decir que estás Fuera de los Outlast? Digo Para tratar de Llenar el rol del Shimtar Por supuesto que no El Shimtar era escogido Por los dioses Y ellos nos abandonaron Hace mucho Es tiempo de que nosotros Decidamos que debemos ser Mi hogar ya no está aquí ¿Y el arco de Ra ¿Te lo vas a quedar? Por supuesto que me quedaré el arco ¿Por qué no lo haría? No Creo que fue una pregunta Bastante estúpida Lo siento Estábamos tendiendo Nuestros cinco minutos Ya saben Esos cinco minutos En los que miras a los ojos A otra persona Y tal vez puedan salir Dos palabras de su boca Pero un grito de un niño Nos alerta Pensamos que tal vez Áquila No estaba muerta realmente Hubiera preferido Pelear con ella Durante toda la eternidad Antes que ver Lo que tuvimos que ver El corazón de Bizarro se paró Parece que está ¿Muerto? Con brujas y espectro Solo hay que temer La muñeca poli se esfumó No te atrevas a dejarla sola Para el brujo cruel Tan frío No hace pororo No hace pororo No hace pororo